A ese hombre que se cree muy dueño de lo que fue mío A ese hombre que tan orgulloso ahora va contigo Porque no le dices toda la verdad Que fuiste mi amante, que me diste todo Cuanto sabes dar, que junto en mis brazos te hiciste mujer Y aún siente mis besos quemando tu piel ¿Qué piensas en mí? Estando con él Mientras te acaricía lleno de pasión Tu mente es infiel Confiésalo todo, libera tu alma y no lo engañes más No vivas fingiendo, verás que más tarde te arrepentirás Tú a él no lo quieres, nunca lo querrás Porque fui en tu vida, tu fin, tu principio Eso y algo más Tú a él no lo quieres, nunca lo querrás Porque fui en tu vida, tu fin, tu principio Eso y algo más Habla francamente, dile la verdad Que tú no lo quieres, nunca lo querrás Dile que a su lado, tú piensas en mí Que soy en tu vida, tu principio y fin, mami Habla francamente, dile la verdad Que tú no lo quieres, nunca lo querrás ¿Para qué fingir, para qué fingir, para qué fingir Si llevas por dentro, si llevas por dentro, el sabor a mí Habla francamente, dile la verdad Que tú no lo quieres, nunca lo querrás Habla francamente, dile la verdad Que tú no lo quieres, nunca lo querrás Que tú no lo quieres, nunca lo querrás Que sueñas conmigo, nunca lo querrás Que sueñas conmigo, estando con él Por eso mentalmente, tú le eres infiel mujer Habla francamente, dile la verdad Que tú no lo quieres Que tú no lo quieres, nunca lo querrás Que tú no lo querrás Que tú no lo querrás Que tú no lo querrás Gracias.